Muchas, muchas gracias por ese recibimiento, gracias por el cariño, gracias Esteban por esas palabras, de verdad que es un privilegio gigante y me emociona y me honra mucho estar hoy acá con ustedes, por eso quiero darle este mensaje de gratitud a toda esta gran familia de ICESI, para los queridos graduandos, es un honor y un privilegio estar acompañándolos hoy en un día tan importante donde pues empiezan a escribir un nuevo capítulo de sus vidas. Yo quiero arrancar por pedirles que se den un gran aplauso porque se lo merecen, felicitaciones. Siéntanse muy, muy, muy orgullosos de lo que hoy están logrando. Quiero agradecerle muy especialmente a Esteban Pideraíta, al rector de ICESI, por invitarme a ser parte de este momento tan importante, un saludo muy especial para todo el equipo y toda la familia de la universidad y otro muy cariñoso para los familiares y amigos que acompañan a todos estos graduandos, porque estoy seguro que cada uno de ustedes ha puesto un granito de arena para que estén aquí sentados. Felicitaciones a ustedes también. Mi admiración hoy siempre a ICESI por ser una universidad equitativa e inclusiva. Es un ejemplo absoluto para todas las entidades educativas del país. Creo que hoy gana Colombia porque se gradúan 475 profesionales que vienen a sumarle a la construcción de un mejor país. Hoy gana el Valle del Cauca por esto que está pasando aquí. Hoy gana Cali porque Cali es Cali, señores, y lo demás... Y ahora, si me permiten, quiero compartirles una reflexión que me inspiró esta invitación que me hicieron hoy. Oscar Wilde dijo, sé tú mismo, los demás puestos ya están ocupados. En la música, el reconocimiento más grande que se puede obtener por encima de cualquier premio es tener un sonido propio, auténtico, tener un sello. Que cuando alguien escuche la primera parte de la melodía sepa quién es, de dónde viene. Eso se va formando con el tiempo, no sea de la noche a la mañana. Y hay algo muy importante. Se construye de una manera sólida siempre y cuando se siga ese instinto personal que llamamos intuición. ¿Alguien sabrá cuántas canciones o obras musicales se han escrito en la historia de la humanidad? Imposible. Lo que sí se sabe a ciencia cierta es que sólo existen 12 notas. Y con esas 12 notas se han escrito ese número incalculable de obras. Todas con las mismas 12 notas, pero cada una proveniente de un corazón que interpreta de manera única alguna situación y acomoda la música a su antojo. ¿Qué hace que cada canción sea única? Pues que cada compositor es un mundo aparte. Decía también Oscar Wilde, abro comillas, la sociedad existe sólo como un concepto mental. En el mundo real sólo existen los individuos. Cierro comillas. Ese mundo personal que vamos construyendo y que solamente nosotros entendemos o intentamos entender a lo largo de nuestras vidas es el que nos permite desarrollar ese sello personal. Ese mundo personal hay que cuidarlo, quererlo y sobre todo blindarlo. La vida, en mi opinión, es ese proceso interno de ir afinando cada vez más la intuición, nuestra brújula implantada de fábrica, la bendita intuición. Abro comillas. La única cosa realmente valiosa es la intuición, decía Albert Einstein. Gabriel García Márquez nació en Aracataca, un pueblo que hoy día a duras penas sobrepasa una población de 40 mil personas. ¿Qué herramientas tuvo García Márquez en su crecimiento y en su formación? Seguramente menos que muchos otros si hablamos de preparación académica o de condiciones económicas. Pero tuvo acceso a las mismas 27 letras que tiene el español y más allá de eso tuvo ganas y supo leer su entorno y seguir su intuición. Esa intuición que le dijo que lo que tenía que contar era la historia de su vida, de su infancia, de su familia, de Colombia. Todo eso que al final terminó convirtiéndose en el famoso realismo mágico y que terminó convirtiéndolo en un premio Nobel de literatura y uno de los escritores más importantes de la historia. ¿Qué habría sido del maestro Fernando Botero si no hubiera seguido su intuición y no hubiera decidido arriesgarse y exaltar el volumen en su obra? ¿O qué sería el mismo Elon Musk sin su intuición ambiciosa y casi surreal? En mi vida la intuición ha jugado un papel fundamental porque me ha mantenido firme a mi pasión por la música sobre todo en los momentos más duros. En el año 2002 lancé mi primer álbum con una compañía disquera venezolana que al muy poco tiempo quebró. Duraron más de dos años y medio en darme la carta de libertad. Mi carrera apenas comenzaba y tenía las manos amarradas legalmente y peor aún, tenía la voz amarrada legalmente. No podía grabar y escribía canciones sin parar pero con la angustiante frustración de no poder publicar lo que estaba produciendo. Durante ese largo periodo en donde lo intenté todo para obtener mi libertad profesional lo único que me mantuvo a flote fue la música y mi convicción de que algo bueno encontraría si tenía paciencia para sobrepasar ese impasse. Aunque nadie más allá de mis amigos en ese momento y mi familia escuchara lo que yo estaba componiendo seguí construyendo mi sonido de la mano de mi intuición. Unos años después en el 2005 ya con mi carta de libertad en la mano y antes de lanzar mi segundo álbum de Estudio Corazón la intuición me llevó a decidir que Te mando flores era la primera canción con la que tenía que volver a entrar al ruedo después de esos casi tres años de litigio. Desde ahí mi vida cambió. La bendita intuición. Pero como dicen por ahí, no todo ha sido un jardín de rosas. La intuición también me ha llevado a situaciones que no hubiera querido vivir pero que ahora cuando miro hacia atrás sé que hice lo correcto porque la intuición trabaja a corto, a mediano y a largo plazo. Es cuestión de irla entendiendo y más importante aún de irla descifrando. Cuando firmé con esa compañía disquera venezolana la intuición me decía que no estaba entrando a una compañía con mucha experiencia pero por el otro lado también me decía que era mi oportunidad de arrancar y así lo hice. Las cosas no salieron como hubiera querido pero logré empezar a construir mi sueño. Muchas veces en mi vida profesional me han preguntado cuál es mi consejo para un artista que está arrancando en su carrera. Siempre mi respuesta ha sido que busquen cómo le suena el alma porque más allá de nuestras influencias o gustos musicales a cada uno le suena el alma de una manera muy diferente. La bendita intuición. Cada uno de ustedes tiene esas doce notas para escribir la canción de sus vidas. Cada uno de ustedes es el compositor de su legado. Cuídenlo y honrenlo. Nunca le den la espalda a esa voz que llevan por dentro que les está hablando constantemente. No sean parte del montón por miedo a decir o hacer lo que esa voz interna les está diciendo. Si la vida los lleva a un lugar donde reprimen lo que ustedes son pues váyanse de ahí y encuentren su lugar para poder realmente aportar y sembrar. Sean soñadores siempre. El que pierde la capacidad de soñar está muriendo en vida. Miren constantemente sus manos para que no se les olvide que cada uno tiene huellas dactilares únicas y que justo a eso hay que hacerle honor. Somos únicos y eso es lo más grande que tenemos. Equivóquense, arriesguense, pero sobre todo no dejen de hacer las cosas que sientan que deben hacer. Yo hoy les deseo de corazón que la intuición sea siempre la antesala de cualquier decisión. Muchas gracias. Gracias. Ah bueno y una última cosa que dijo el rector ahoritica. Hoy estoy cumpliendo un sueño aquí en ICESI no solamente de acompañarlos en un día tan especial sino que voy a grabar en los estudios de grabación de ICESI un dueto que creo que nunca me lo habría soñado o sí me lo había soñado pero creo que nunca lo había visto por ahí posible. Hoy voy a grabar un dueto con el grupo Nietzsche aquí en ICESI. Así que es una gran celebración para mí también. Felicitaciones a todos. ¡Qué gran noticia! Gracias Fonseca. Y tenemos más para usted, más regalos preparados por parte de los músicos de la universidad. Así que chicos, adelante.